El CESIC Para mí, hacerlo. Esta vez, de forma no habitual, pues las circunstancias que estamos atravesando nos obligan a cambiar el formato. Me hubiese gustado poder asistir, como siempre, de forma presencial a un acto tan entrañable para agradecer vuestra labor, que es larga en el tiempo y rica en sus resultados. Menos mal que la tecnología nos permite otras vías de comunicación como esta que hoy utilizamos. Esa tecnología que es a un tiempo hija y hermana de la ciencia. Ambas constituyen la razón de la existencia de nuestro organismo, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, nuestro querido CESIC. Quienes hoy nos reunimos en torno a este acto, también agradecemos al CESIC la oportunidad de acogernos por la labor que realizamos en favor del conocimiento. En este caso, cada uno desde su puesto, ya sea para hacer ciencia y tecnología en su sustancia, o ya sea para facilitar y apoyar su producción en las necesidades administrativas, de apoyo a laboratorio, económicas, materiales, logísticas. Y todo ello con la finalidad puramente estratégica de avanzar en el desarrollo de nuestra sociedad. La actual situación de pandemia resulta triste, oscura, pero no quiero decir negativa, digamos que dura y difícil, porque causa en todos los órdenes de nuestra vida y en todos los sentidos de nuestra actividad una presión muy superior a la que habitualmente soportamos. Pero la investigación que llevan a cabo entidades como el CESIC abre una puerta a la esperanza, a una esperanza real de luchar contra la enfermedad y de vencerla finalmente. Ahí reside el verdadero valor de nuestro esfuerzo. De lo contrario, estaríamos abocados a la resignación y desde luego que eso no lo vamos a consentir de ninguna de las maneras. Enlazando con mis anteriores palabras e insistiendo en las mismas, para eso está el CESIC y para eso trabajamos en él. No nos resignamos a sufrir los estragos de la pandemia. Luchamos y continuemos luchando contra ella con todas las armas disponibles, con todas las armas a nuestro alcance, porque esto desde luego tiene que terminar. Y va a terminar con el esfuerzo, con la energía de todos nosotros para seguir en la brecha y encontrando soluciones a través de nuestro trabajo, a través de la ciencia. Un fuerte abrazo a todos. Sabéis que este era mi acto favorito en el CESIC, entre todos los que desarrollo a lo largo del año, porque recibía de forma directa vuestra energía, nos veíamos las caras. Bueno, en este caso nos vamos a ver a través de la pantalla y sabéis que aquí me tenéis. De nuevo, un fuerte abrazo a todos, mucho ánimo y mucha suerte. Un fuerte abrazo a todos. Un fuerte abrazo a todos, mucho ánimo y mucha suerte. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Yo estoy convencido de que esta crisis va a dar el impulso definitivo a la sociedad española para cambiar su percepción de la ciencia. Este año, en el año horrible del 2020, me siento más orgulloso que nunca. Gracias Presidenta, gracias compañeros, gracias CSIC. Gracias.